La trompetista holandesa Maite Jontelé cada día se convence más de que nació en el continente equivocado, pues el virus de la música latina se le infiltró en las venas. Mi historia definitivamente es una historia inusual, soy 100% holandesa, pero mi papá es coleccionista de salsa y son cubano, y fue por eso que realmente se me infiltró en las venas el virus de la música latina. Desde jovencita escuchó esa música y cuando en la banda del pueblo necesitaban trompetistas, yo dije listo, me voy a lanzar, voy a intentar dominar este instrumento. Jontelé aseguró que el camino ha sido largo y aunque se ha preparado, su carrera se sostiene de los kilómetros que ha recorrido a través del mundo. Desde el día número uno del ensayo sabía que eso es lo que yo realmente quería, ser trompetista de salsa o de música tropical más bien, y ha sido un camino largo, obviamente ya tengo 36 años, ya llevo mis añitos, he estudiado en el conservatorio de Rotterdam, pero mi otra carrera es la carrera en la calle, es que una cosa es estudiar en el conservatorio, pero más importante aún son los kilómetros que tú haces tocando con bandas de salsa, tocando por el mundo con diferentes influencias, he tocado jazz, funk, pero siempre regresando a la salsa. Estoy feliz de tocar por primera vez en la capital, había venido a México varias veces, había tocado en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, y he tocado dos veces en el Festival Internacional de Chihuahua y Ciudad Juárez, incluso ahorita estuve allá y vine al DF para tocar en este evento en Foro Bizarro y hacer días de medios para presentar pues el nuevo disco Te Voy a Querer, que se va a lanzar próximamente también aquí en México. El sabor, bueno, eso es una pregunta, ¿no? El sabor, ¿qué es el sabor? O sea, ¿de dónde viene? No sé, o sea, yo creo que ha sido importante que me entrego 100%, ya lo verán en el escenario, yo me entrego siempre 100% y creo que por haber escuchado tanta música y sentir tanta afinación, he desarrollado ese sabor latino. Yo a veces digo que nací en el continente equivocado, que soy más bien latina y, bueno, vamos a ver si crees que es así esta noche. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Ana Karen Alvarado y Rodrigo Colín. Notimex.